Así ha amanecido Los Alcázares esta mañana. El municipio se ha llevado la peor parte del temporal y los daños son cuantiosos. El centro del pueblo, cortado por todos sus accesos y desde la madrugada solo servicios de emergencias, han podido entrar a rescatar a decenas de familias que han visto como el agua inundaba sus casas. Tengo 52 años, he visto muchas cosas, pero lo de esta noche pasada no lo he visto nunca. La verdad que ha sido muy difícil, unas obras muy malas y había muchos peligros para los niños, para las familias que habían con nosotros. Nos hemos encontrado el agua hasta aquí, no podíamos salir de la cama. Y ya han venido los bomberos y no hemos podido ir, y así un montón de gente. Con camiones o lanchas, los bomberos y el Servicio Militar de Emergencias han ido desalojando la zona y trasladando a los vecinos hasta centros de asistencia. Mucho malísima, se estaba metiendo el agua hasta la casa, estábamos subiendo encima de la cama y ha llamado toda la noche a los bomberos. Con críos pequeños, sin saber dónde ir, y gracias a Dios que los bomberos son gente profesional y gente muy buena. Hoy el Centro de Alto Rendimiento Deportivo se ha convertido en el punto de atención primaria a los que han tenido que salir de su casa con lo puesto. Recibimos al personal y aparte de filiarle, reciben el material de abrigo, reciben comida y bebida, asistencia sanitaria muy elemental. Bajos inundados, coches bloqueados en la carretera, son algunos de los numerosos daños de los que deja una imagen que nadie recuerda haber visto en los Alcázares. Tengo 82 años y en los Alcázares yo no he visto tanta agua. La zona está fatal, la zona de acento creo que está fatal, que no se puede pasar todavía. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada tampoco por un hombre de 40 años que perdía la vida aguado al caer a una piscina.